Esto es obra del destino, se juntaron nuestros caminos Dime si no, vamos a escapar de algún destino Con playa, la arena y el mar Las gaviotas vuelven como en viña del mar Estar soltera ya no está de moda Y hasta la masiera también se enamora Que lo de ahora es el amor, el champán, el anillo y la boda Quiero pasar el resto de mi vida contigo No me imagino un mundo en el que esté sin ti Hoy entre tanta gente y con Dios de testigo Te juro que por siempre seré para ti Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo De rodillas te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Para siempre estar contigo Susana joa El baro rot Rot Cubas Dímelo Market Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate chile